Nos encontramos con el profesor José Cristóbal Rojas, del área de Educación Física. Profesor, la invitación para el trote del domingo 18 de septiembre. Muy bien, justo en estos momentos estamos ya haciendo la invitación a todos los alumnos que quieran participar voluntariamente a este trote de motivación que conlleva el aniversario de la semana técnica. Esto va a representar realmente un apoyo a todo lo que se ha venido haciendo en el área técnica. Queremos tener padres saludables, queremos tener vida saludable. En tal sentido, se está organizando esta caminata que va a ser a partir de las 8 de la mañana, la partida en el Estadio Mariscal Castilla y la llegada en el Parque Guamanmarca. Por favor, ahora la invitación a los ex profesores. También invitamos a todos. En especial, ¿cuál de sus profesores? A los ex profesores que ya realmente no están sirviendo acá en la institución, hago la invitación a los ex alumnos, a todos los profesionales, a todos los padres de familia que han estudiado acá, que vengan a apoyar a sus hijos, apoyarlos también a ese trote y que vengan con sus bicicletas, su largaría, movilidad, para que esto sea un evento que les salta la semana técnica. Muchas gracias. Muchas gracias.